Bienvenidos muchachos a una nueva edición de Brindando por el Éxito a través del Bar TV. Qué felices y contentos nos sentimos en esta mañana maravillosa y bendecida. Miren, todo el equipo de producción súper contento y feliz con todo lo que está pasando con los emprendedores en esta bella y hermosa ciudad de Miami. Gente de todos lados, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Santo Domingo, Dominicana, a ver, ¿de dónde más? Argentina, Ecuador, Nicaragua, gente de todas partes sentados en este sofá contando su historia desde cero. Cómo comenzaron en este país tan maravilloso los Estados Unidos de Norteamérica y rompieron esa barrera de decir, ¿saben qué? Ya no quiero ser más esclavo de nada, quiero tener una libertad financiera y sobre todo para compartir en familia y brindar ese amor que tanto todos necesitamos. Hoy tengo el placer, el honor y el privilegio de tener a una mujer bellísima de una ciudad que nosotros amamos, Medellín. Bienvenida, Lina. ¿Cómo te sientes esta mañana? Gracias, gracias. Estoy muy contenta y bueno, te agradezco por traerme a tu programa. Me encanta, me encanta porque el 95% de las mujeres, Lina, de las personas que se sientan aquí son mujeres. Las mujeres están apoderadas del mundo. Estamos arrasando, somos empoderadas. Nosotros nos rendimos a sus pies totalmente. Qué bueno. Me encanta tu contenido en redes sociales que de hecho lo estoy viendo aquí. Ustedes pueden ingresar desde ya también que está el Instagram de Lina debajo de esta entrevista que es Lina. Lina Monroy Broker. Así tal cual como ustedes lo están viendo. Y obviamente vamos a hablar hoy del mundo del bienes raíces, del mundo de los realtors. Una cosa que obviamente en Miami es muy común, pero es tan beneficioso y tan... No solamente por el dinero, sino también por la ayuda que le ofrecen a las personas de darle la llave de su primera casa, de cumplir esos sueños obviamente a muchas personas. También venderle a inversionistas que quieren llegar a este país también soñando con tener su visa de inversionista o invertir simplemente por negocios. Y quiero hablar de la historia de Lina. ¿Cómo comienza Lina en este mundo del real estate? ¿Cuántos años tienes viviendo ya en Estados Unidos? Bueno, llevamos ocho años viviendo acá. ¿En Miami? En Miami. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Miami? Me encanta, lo amo. La playita, el sol, la gente, briquen. No, Miami desde el día uno. O sea, yo no me tuve que adaptar dos años después. Como la gente normalmente, sí, bueno, tienes dos años para que te puedas adaptar, porque te duele, porque es la familia. No, no, yo creo que yo me adapté cuando me bajé del avión. ¿De una vez? Sí, porque tenía el sueño de vivir acá. Entonces, al ver realizar el sueño, yo dije, bueno, voy a lograr lo que quiero y creo que así ha sido. Mi historia comenzó realmente desde Colombia porque allá cuando conocí a mi esposo, Giovanni, nosotros formamos una inmobiliaria en Colombia también por ocho años, una inmobiliaria de vivienda turística, fuimos líderes en el mercado, pero por situaciones diferentes decidimos venirnos para Estados Unidos. Entonces, ya traíamos una trayectoria en el servicio inmobiliario como tal. Cuando nos venimos para acá, tú sabes que uno siempre tiene que empezar de cero, entonces sacamos la licencia de Realtors y estuvimos por dos años como Realtors mientras hacíamos los dos años de experiencia para ser broker y fuimos managers en ese tiempo de otra oficina, aquí mismo en el Doral, hasta que abrimos nuestra compañía Fortex Realty. Y de eso quiero contarles un poquito hoy. Y es lo que queremos saber. Y me encanta esa historia porque obviamente llegar a un país cuando ya tenías una trayectoria de ocho años, hacer un reset de todo, pero con la experiencia obviamente de que te va a permitir dar un paso más adelante hasta llegar a tener tu propia compañía de nuevo, después de aprender obviamente dos años con una compañía aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso y de qué se encarga todo eso? Mira, todos sabemos que empezar no es fácil. Siempre le digo a la gente que trabaja conmigo que tenemos que pegarnos también de nuestras raíces porque la gente dice voy a empezar de cero. Y realmente no estamos empezando de cero. Realmente traemos una trayectoria, traemos una experiencia. En el background mío yo soy ingeniera de sistemas, soy especialista en marketing y en tecnología. Cuando conozco a Giovanni, él es especialista en real estate. Entonces decidimos unir como esa experiencia de los dos y empezar a compartir nuestros conocimientos. Cuando llegué, yo no conocía Miami, yo no conocía la ciudad. Y realmente es un poquito abrumador al principio, pero si uno trae la convicción de que si en algún momento tuvo éxito, lo puede lograr nuevamente, lo puede conseguir. O sea, nunca olvidemos nuestras raíces porque toda la experiencia cuenta. Entonces eso ha sido parte de lo que considero mi éxito, contar con esa trayectoria, contar con esos conocimientos que ya traigo. Y de hecho, yo como ingeniera de sistemas, yo al principio sí me cuestionaba y decía, bueno, pero ¿cómo voy a ser realtor? No sé si te pasa en nuestros países, los realtors, cualquiera puede ser un agente inmobiliario. Aquí no es así, aquí se tiene que preparar, aquí hay que tener una licencia. Entonces yo dije, bueno, es por ese lado, lo que quiero es enseñarle a la gente un poquito más de tecnología y que el realtor sea más competitivo y por ahí empecé. Por ahí comenzó toda la historia. Por ahí empecé. Y me encanta que, y sabes que lo que más me llama la atención es que uniste el conocimiento de tu esposo contigo. Hoy día están unidos y es que la base de todo viene ahí de la casa, de la casa del hogar. Y me gusta como tienes la capacidad de obviamente también manejar lo que es el marketing, que es muy importante. Y obviamente, esto lo digo porque hay muchas mujeres emprendedoras que les da miedo hablar en redes sociales, les da miedo exponer lo que hacen, el servicio. Y es entendible, a veces las cámaras no es para todo el mundo. Creo que es una cuestión de práctica y me gusta porque he visto tus redes y he visto cómo te desenvuelves y obviamente tú enseñas y muestras todos los servicios que ustedes hacen. Mira, el tema del marketing no es fácil, pero hoy en día es obligatorio. Cuando yo empecé en esto hace ocho años, la gente me decía, Lina, yo soy old school, yo soy de la vieja guardia, yo no salgo en redes sociales. Y bueno, digamos que hace ocho años era válido. Hoy en día no es válido. Hoy en día, si tú no tienes una presencia digital fuerte, no existes. Entonces, tenemos que dar ese paso para todos los realtors y para todas las empresarias, emprendedoras que me escuchan. Tenemos que dar ese salto y salir en las redes sociales. Al principio es difícil, pero con la práctica. Mira, un secreto de mujer. Cuando yo me estoy organizando en el baño, yo estoy pensando lo que voy a decir. Si estoy preparando un video, si voy a hacer alguna publicidad, lo repaso. Cuando me estoy bañando, lo menciono, lo digo. Y hoy en día la gente me dice, es que te sale muy fácil. No es fácil. Y me imagino que en algún momento para ti también fue así. No es fácil, pero con la práctica nos vamos soltando. Y el consejo es que tenemos que estar en las redes. Tenemos que tener una presencia digital fuerte y una marca personal que nos permita mostrarle al mundo lo que hacemos. Claro, y humanizar, humanizar tu marca. Obviamente también darle la seguridad al cliente que te está viendo. De decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer con Lina este negocio. Quiero alquilarle una casa, una propiedad a Lina. Porque obviamente me brinda la seguridad, la confianza, como la veo, como se desenvuelven las redes sociales. Actualmente están ubicados ¿dónde ustedes? Estamos ubicados aquí en el Doral y tenemos oficina también en Orlando. Ya somos 250 realtors aproximadamente en nuestra oficina. Y nos destacamos por la capacitación. Porque para nosotros es muy importante que nuestros realtors estén bien capacitados. Eso me encantó, claro. Bien preparados porque así le van a llegar con más seguridad a cualquier persona, cliente, inversionista, local o extranjero. O sea, me estás diciendo que en tu oficina ustedes reciben a los realtors. Esto es para la gente que está viendo en tu comunidad, en tus redes sociales, que está viendo la entrevista, que también son realtors, que dicen, bueno, Preva, yo puedo ir a tu oficina a capacitarme para entonces tener conocimiento de cómo vender más, supongo. Así es. Mira, nosotros somos instructores, los dos brokers de la oficina también somos instructores y lo que hacemos es eso. Hemos creado una academia online donde hacemos cursos en español porque también una de nuestras metas y de nuestra visión es ayudarle a la persona hispana, a la persona que es como nosotros y que llegó de pronto aquí igual que nosotros. Entonces, esa academia la hemos construido con cursos, videos, PDFs, una cantidad de programas en español para educarlos y para que puedan estar al día, no solamente en cómo hacer un contrato, sino también cómo hacer su marketing, cómo manejar sus estrategias digitales. Eso es lo que hacemos, capacitar a los realtors y no a todo el mundo le gusta capacitar porque no hay paciencia. No hay paciencia, es verdad, exacto. A nosotros nos encanta enseñar. Una de mis pasiones es enseñar, enseñar de marketing, enseñar de publicidad y obviamente enseñar todo lo que tiene que ver con real estate. Pero si no sabes cómo conseguir esos clientes y cómo darte a conocer, entonces tampoco vas a vender. Y eso dice mucho de ti, porque obviamente me encantan las personas que tienen un conocimiento, que tienen ya 16 años, 20 años de experiencia y no te lo quieres quedar tú. O sea, también quieres, sabes que otro crezca, obviamente le estás brindando la oportunidad a otra familia de surgir, de crecer como te la dieron de pronto también a ti, te la han dado en el camino. Entonces, no quedarte con ese conocimiento me fascina porque las personas que puedan ver la entrevista puedan decir, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en el mundo del realtor o yo estoy aquí pero no hay nadie que me lleve de la mano porque a los que les pregunto o me dejan en visto, no me responden, les da fastidio enseñarme. Y cuando realmente hay una academia que está disponible para ustedes en habla hispana, que obviamente pueden verlo aquí en el Instagram de Lina. Lina, lo repito, Monroy Broker, para que ustedes puedan escribirle directamente. Yo estoy seguro que les van a responder de la manera más profesional e inmediata posible para que ustedes puedan comenzar en este mundo del real estate, pero bien. Así es. No solamente es tener la licencia y no solamente es bueno ver qué hacer, sino capacitarse con gente que sabe. Van a tener la oportunidad de compartir con otros realtors, porque si son 250 que llegan a la academia, obviamente esa interacción de conocimientos y intercambio de conocimientos los ayuda obviamente a crecer, a motivarse, a seguir en este mundo que es tan bonito, que es el de bienes raíces. Y Miami, ¿cómo está Miami ahorita para comprar propiedades? Miami es espectacular. Cuéntame qué tal, ¿qué te parece a ti, tu punto de vista? Yo te voy a contar una experiencia que me pasa desde hace ocho años que he tenido ciertos clientes y me dicen, Lina, estoy esperando a que los precios bajen. ¿Cierto? Eso es lo que dice todo el mundo. Sí. Pues ocho años después no he visto que los precios bajen. Los precios están arriba. Y no van a bajar. No. ¿Pero por qué no van a bajar? Porque vivimos en una de las ciudades más importantes del mundo. Todo el mundo quiere venir a vivir a Miami. De Sudamérica, es más, del mismo Estados Unidos, en otros estados más al norte, Canadá, Sudamérica, Europa, la gente quiere vivir donde nosotros vivimos, gracias a Dios. Entonces, eso hace que la demanda por propiedades de inversión, de venta, de renta, sea demasiado alta. No hay cómo bajen los precios cuando hay tanta demanda por propiedades. Lo que tenemos que hacer es suficientemente buenos para vender el producto que tenemos acá. Ah, que es muy caro. Bueno, hay de todos los precios. Hay de todo. Hay para la gente que, bueno, quiere ser bien conservador al invertir y hay para el que quiere gastar. Y sabes una cosa, nosotros como realtors tenemos licencia de la Florida. Entonces, no es solamente Miami, es ofrecerles Orlando, Tampa, Naples, Fort Myers, qué sé yo. Hay muchísimo. Hay muchísimo porque también es una realidad que los precios de Miami son un poquitico más altos, porque es como el centro de atracción, donde están las farándulas, donde están los artistas, donde está el mundo del espectáculo, donde se hace absolutamente todo, los canales de televisión. Obviamente todo eso le increíble. Ahora está Messi, ahora está Shakira. Obviamente todo eso le... Y es verdad, le suma un valor agregado a la ciudad como tal. Y es una cosmopolitan de los Estados Unidos. La gente, como dices tú, la gente de Nueva York, la gente de Las Vegas, la gente se viene a Miami a disfrutar porque entonces tampoco hay frío. Es una ciudad con calor, con playa. Si quieres aire, pues te metes en tu oficina y ya. Y ya. Entonces, claro, eso le da un valor agregado a la ciudad, que obviamente para mí es una de las más bellas de los Estados Unidos. Pero sí, es verdad, la gente si no quiere ser, quiere ser un poco más conservadora, puede... De hecho, aquí en Homestead, ¿cómo está creciendo actualmente? Bueno, Homestead es una historia. O sea, antes uno conseguía precios muy, muy asequibles. Ahorita no, ahorita Homestead también está súper cotizado. Y aunque hay propiedades disponibles, hay más tierra y todo, es una ciudad totalmente atractiva. Totalmente. Y más económica que estar en la ciudad. Y más económica. Y apenas a 30 minutos de Miami. Así es. Y cerca a Los Cayos. Y cerca a Los Cayos. Riquísimo. Hay opción para todo el mundo. Tenemos muchas personas. Y ustedes están disponibles, obviamente, para atender a todas las personas que dicen, ¿sabes qué, Lina? Quiero que tú me rentes una propiedad o me vendas una propiedad. Claro que sí. Obviamente, estamos en eso. Estamos para ayudarles a los clientes y compradores locales y extranjeros que quieran comprar no solamente su primera propiedad, sino propiedades de inversión. Correcto. La propiedad de inversión que, por ejemplo, les genera el ingreso de las rentas cortas, propiedades para poner en Airbnb, para poner en renta tradicional a un año. O sea, todo eso lo tenemos disponible en nuestro portafolio, desde la asesoría con el préstamo hipotecario hasta la adquisición de su propiedad, ya sea como vivienda principal o como inversión. Me encanta porque, obviamente, ustedes tienen el conocimiento para guiar a la persona con su dinero e invertir en lo mejor que puedan. Obviamente, para recuperar y no tener que perder absolutamente nada. De verdad que muchísimas gracias, Lina, por venir, por contar tu historia. Me encanta, me encanta todo lo que hacen, me encanta el mundo del bien en raíces, me encanta la gente y las mujeres más que todo es emprendedoras. Emprendedoras y quiero que les dejo un mensaje, ¿sabes? A todas esas mujeres que son realtors, porque conozco muchísimas, pero que tienen miedo, ¿sabes? De salir a la calle, porque nadie les enseña, porque nadie les da la mano y les dice, ¿sabes? Que yo te voy a guiar conmigo para que tú seas igual que yo. Mira, quiero invitarles a que me contacten. Estoy en todas partes, Instagram, TikTok, YouTube y en todas las redes sociales como Lina Monroy Broker y pueden contar conmigo para ayudarlas en ese proceso. Yo tengo un plan para realtors nuevos de 60 días donde los vamos a llevar de la mano hasta instruirlos y llevarlos de la teoría a la práctica. Obviamente, no solo realtors nuevos, sino también realtors que ya tienen experiencia, pero los llevamos para que dejen de ser realtors invisibles y se conviertan en visibles. A ayudarlos y empoderarlos en su marketing, a que pierdan el miedo, a que hagan una publicidad estratégica bien hecha que les permita conseguir clientes. Así que pueden contar conmigo, pueden contar con Fortex Realty, que estamos para ayudarles y para enseñarles todo lo que necesiten de Real Estate. Me encanta, Lina. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Que hoy nosotros, muchachos, vamos a brindar por el éxito de Lina Monroy Broker. Pero mañana queremos verlas ustedes allí compartiendo todo su conocimiento y convirtiéndose en la nueva realtor de Miami junto de la mano con Lina y brindando también por el éxito de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, David.